Te mandé un correo electrónico. ¿Lo recibiste? Te envié un correo electrónico. Te envié un correo electrónico. ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? Ahora veamos la pronunciación figurada. Te envié un correo electrónico. ¿Lo conseguiste? Aquí en la frase, ¿Lo conseguiste? Refiriéndose en una manera informal, lo recibiste. I I sent I sent you I sent you an I sent you an e-mail I sent you an e-mail, ¿did? I sent you an e-mail, ¿did you? I sent you an e-mail, ¿did you get? I sent you an e-mail, ¿did you get it? I sent Carribondrijón, ¿le conocís? Grace, ¿addás? Once more. I I I sent I sent I sent you I sent you an I sent you an e-mail I sent you an e-mail, did? I sent you an e-mail, did you? I sent you an e-mail, did you get? I sent you an email, did you get it? Entonces, como se dice, te envié un correo, ¿lo recibiste? Yes! I sent you an email, did you get it? Y esto quiere decir, that's right, te mandé un correo electrónico, ¿lo recibiste? Bye bye, see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.